Hola, amigo de BN Batero Noticias. BN Batero Noticias es una institución al servicio del pueblo. Le hemos publicado a la Fuerza del Pueblo, le hemos publicado al PRM, le hemos publicado al PLD, a los otros partidos no le hemos publicado porque sus colaboradores no le han interesado en enviarnos la noticia. Lo que indica esto que BN Batero Noticias es una tribuna del pueblo, una tribuna transparente que no tiene compromiso con nadie, solamente con la comunidad. Que decimos las cosas cuando son buenas, pero también las decimos cuando son malas. Que defendemos la democracia y la libertad de presión. Nadie puede etiquetarnos con ningún partido porque trabajamos solamente para la comunidad. Usted puede enviarnos su video y nosotros lo vamos a publicar porque no tenemos ese tipo de compromiso de que nadie se crea dueño de nuestra idea. Nosotros defendemos los derechos sociales de ciudadanos. No queremos irnos para un lado ni para otro. Somos un equilibrio entre el pueblo y el poder. Llevamos más de cuatro años trabajando en esta institución para hacerla grande y hacerla parte de usted. No tenemos anuncio del gobierno, pero tampoco tenemos anuncio de partidos políticos. Hemos defendido nuestra idea poco a poco sin tener que acuñarnos a nadie para que no nos digan lo que tenemos que publicar o no. No, nosotros somos una institución que decimos las cosas como son. No andamos con rodeo. Condenamos las actitudes de funcionarios como lo que pasó hoy en educación donde por un entrenamiento el chino sacó los monstruos. Si usted es funcionario público, usted tiene que explicarle a la gente cómo hace la cosa. Y nosotros estaremos ahí para defender al pueblo, para defender los derechos ciudadanos. VN Batero Noticias seguirá trabajando por ser parte de usted. Si usted tiene un video que quiera enviarnos, nos lo puede enviar a arroba abatero tv arroba y meo punto com y nosotros estamos para ustedes. Así que no hay ningún problema y nosotros vamos a seguir trabajando por la comunidad. El que quiera etiquetarnos será su problema. Nosotros seguiremos trabajando por ustedes, trabajando por la gente, trabajando por el pueblo, diciendo la cosa cuando no recogen la basura, diciendo la cosa cuando hay inseguridad, diciendo la cosa cuando hay problemas en el sistema educativo, diciendo la cosa cuando se quiere violentar la libertad de expresión, diciendo la cosa que hay que decir porque no nos vamos a quedar callados, diciendo la cosa cuando se gastan millones para una candidatura a senador, diciendo la cosa que el pueblo quiere decir y que no se atreve. Por eso contamos contigo, para que nos siga a través de YouTube y ahí juntos vamos a trabajar por hacer de esta institución algo grande, algo al servicio tuyo, donde tú te sientas representado, donde tú seas parte de él. Si tienes tu noticia, envíalala, que nosotros la publicamos por ti. Porque a veces la gente tiene miedo a la represión que pueda venir por publicar cualquier cosa. Nosotros, si no ofende a terceros, la publicamos sin ningún problema, porque estamos para servirte. Estamos haciendo una comunidad fuerte que le permita llegar la información para que se entere el presidente de lo que pasa en Puerto Plata, de lo que pasa en Samaná, de lo que pasa en toda parte, y que no se guarde silencio ante la situación que atraviesa el pueblo dominicano. Si quieres acompañarme, te invito a seguirme a través de YouTube y ahí juntos vamos a hacer la diferencia. Bendiciones.